Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Domingo. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Y ahora mismo están viendo a la Virgen de la Luz. Con esta imagen vamos a despedir este directo y les deseamos a todos una feliz Semana Santa. Gracias. Gracias a todos por seguirnos. Un abrazo muy fuerte.